Tiene la palabra el diputado Eduardo Fernández. En realidad, había pedido que para una cuestión de privilegio, pero va a ser de privilegio colectivo. Yo he asumido hace poco de diputado, no tengo la experiencia, pero sí he sentido muchísimo las palabras de que los que nos vienen a pedir leyes, los que vienen sufriendo en el país, Presidenta, y nos encontramos en una situación, yo los veía los miembros de nuestro bloque, ciudadanos y ciudadanas que somos el único bloque que tenemos representante de todas las provincias del país y en paridad de género. Y la verdad que ahora que regresa el Presidente, yo quiero felicitarlo y agradecerle. Agradecerle, Presidente. La paciencia en mantener la democracia, en ser parte de este proyecto que se ha hecho cargo de este país, agradecerle porque usted ha sido acusado de hacer interrupción parlamentaria del funcionamiento parlamentario. Nosotros somos un frente de diversas expresiones, yo pertenezco al Partido Solidario, un partido político, parte del frente de todos. Y la verdad que tenemos que admirar, y yo creo que la historia, después de lo que hemos escuchado esta noche, va a haber en Sergio Massa y en nuestro bloque, no dejándose provocar. Mire, hay sectores y grupos de poder convencidos que los miembros de este Congreso le debemos rendir cuenta a ellos. Y nos han venido hablando de república, nos han venido hablando de democracia. En esta Córdoba, tan golpeada por los aprietes, donde un pseudo periodista amenazó de muerte a la Vicepresidenta de la Nación, donde me amenazó a mí también, donde estos miembros de la República auparon esa movilización del 17 de agosto y no se les ocurrió mejor idea que poner las fotos de algunos diputados de la Nación, que no son de mi bloque la mayoría, amenazándolos con que no dieran quórum. Cuando yo respondí que iba a cumplir con mi trabajo, la verdad que fui atacado, pero por los sectores empresarios concentrados. Paradójicamente estamos por discutir una ley, que la vamos a discutir enseguida, vamos a ahorrar palabras, vamos a cumplir, porque nos han llovido cartas pidiendo que tratemos con urgencia esta ley para el turismo, que viene con una amplitud grande y lo que falte lo vamos a seguir legislando. Pero decirles que ellos mismos acompañaban en carteles a estos mismos sectores que nos dicen que corresponde que los diputados, después de salir de una reunión con miembros de Juntos por el Cambio de Juntos por el Cambio de Córdoba, hizo declaración uno de los empresarios y dijo corresponde que nos rindan cuenta a ver cómo votan o actúan. Ellos son empleados de nosotros, refiriéndose a los diputados, un dirigente empresario, deben rendir cuenta en una sociedad republicana y democrática, dónde está en la Constitución el artículo 68, 69, 70, ya que nos leen los reglamentos, dónde está rependiendo la República cuando los llevan los empresarios, los que se enriquecieron con la especulación, con los negociados, con eso que se enriquecieron con las tarifas, con eso a los que le está doliendo este gobierno, porque nosotros estamos legislando, porque nosotros estamos gobernando para los argentinos y pretendemos poner a la Argentina de pie. se nos habló de las reglas recién y que era temerario lo que estaba haciendo el presidente y esta Cámara de Diputados, que le integramos todo. Les quiero recordar, no nos van a provocar. Son ustedes los que han llevado gente a la calle, no solo contra la salud pública y que la vida de nuestros argentinos, si no las han llevado, como en el caso de Córdoba, festejando que hubiera orcas, que se nos amenazara. No levantaron la voz cuando los diputados de Córdoba, la vicepresidenta, fue amenazada. Esa es la República. Eso es lo que nos vienen a decir y a explicar nosotros esta noche. Los invito, pongan el dedo, no pongan el dedo. Nosotros vamos a votar los que estamos dando quórum para que tengamos una ley de sostenimiento y reactivación productiva a la actividad turística argentina. Ese es nuestro compromiso, como lo venimos haciendo con todos los sectores. Y vamos a legislar. No los he escuchado decir nada cuando unos cuantos provocadores quisieron irrumpir en el Congreso hace un rato. Eso es republicano. Es republicano que un diputado haya dicho hace media hora a Radio Mistre que esto es un golpe institucional. cuando ustedes han viajado para hacer todo esto que en realidad es interrumpir el funcionamiento del Congreso. Porque son los mismos que apoyan no dar quórum, pero no como un hecho político, sino como amenaza a los diputados de esta Cámara. Compañeros, compañeras de bloque, no nos dejemos provocar como no se deja provocar el presidente de la Nación ni la vicepresidenta. Ellos no tienen y no pueden hacer política defendiendo alguna de las políticas que hicieron los últimos cuatro años. ¿Les impedimos nosotros? ¿Impidió nuestro bloque el funcionamiento en el año 2019? En realidad, ustedes son la interrupción, ustedes son el pasado y la paciencia y la construcción que estamos teniendo es el futuro que pretendemos los argentinos y lo dice uno que sufrió la dictadura como muchos de nuestros compañeros. Dejen de usar eso también. Ustedes no quieren investigar a los beneficiarios de esa dictadura. no nos dieron los votos para constituir esa comisión bicameral tampoco. Tenemos memoria, el pueblo argentino tiene memoria y ¿sabe lo que vio? Este circo que le va a dar los titulares a los medios adictos no va a ser olvidar a los argentinos que vamos a tener vacunas, que tenemos un nuevo satélite, que hemos negociado la deuda que ellos adquirieron y que no se ofendieron. Eso era republicano. Republicano lo que ha dicho el presidente y el ministro de Economía. Estaba Massa también ahí. Dijo que el arreglo con el Fondo Monetario Internacional va a pasar por el Congreso. Eso es republicano. Votemos la ley a funcionar, no nos vamos a dejar a provocar y tenemos que ser dignos representantes de ese pueblo argentino que está sufriendo la pandemia, pero que sabe que con un gobierno como el nuestro va a volver a poner la Argentina de pie. Gracias, presidente. Gracias, diputado.